Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque muchos de mis hermanos están aquí, Señor, buscando el pan de vida. Señor, en esta tarde te pido, Señor, que quites de mí lo que pueda impedir predicar tu palabra y me escondo en la roca que eres tú. Que seas tú, Señor, el que hable y que tú me uses, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Hay algo interesante. ¿Cuántos no vinieron ayer por la mañana? Cuatro, cinco. ¿Me permiten tomar cinco minutos para dar una explicación a ellos y beneficio para ustedes? Cinco minutos. Estamos tratando el plan de salvación dentro del santuario y empezamos ayer con una fiesta que era la primera. Les dije de esto y un día les voy a explicar acerca de lo que es el calendario. Nos quedamos pendientes con eso. El Levítico 23, si ustedes tienen tiempo en su casa, estudien ese capítulo, porque va a ser la base completa de las siete fiestas que están dentro del Levítico 23. Entre las dos tardes sé que se mataba el corderito que era. Y vimos el cordero desde Génesis hasta Apocalipsis, que fue lo lindo de esta presentación. En el mes de Nisana, los 14. Y voy rápido porque esta fue la fiesta de ayer. Vimos el simbolismo, por qué tenían que ser en los dos postes y en el dintel, por qué la sangre del cordero, qué significaba. Y vimos en el santuario cuánto medía la puerta, cuánto era su ancho, cuánto era la altura. Y entonces vimos acerca de lo importante, el significado que tenía esa puerta. Que era el amor inmensurable de Cristo y la altura que era la justicia que solamente Cristo puede proporcionarnos. Vimos también que el animal era sin defecto, macho de un año. ¿Por qué? Porque tenía que ser Cristo en su perfección, sin un pecado. Vimos también que el cordero era comido con qué? Con hierbas amargas. Vimos el significado de las hierbas amargas, qué significaban en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la amargura que pasaron por 400 años y en el Gexemaní, la amargura de Cristo. También vimos que el cordero fue apartado, se apartaba el día 10 y se sacrificaba el 14 entre las dos tardes. Cristo cumplió exactamente, murió a las 3 de la tarde. Fue crucificado a las 9 de la mañana y a las 3 murió. Pero vimos también que fue separado Cristo el día 10, lo traicionó y lo vendió Judas y el 14 lo entregó. Fue lindo ver cómo todo se cumple al pie. La Escritura nunca deja nada al azar para que nosotros comprobemos el amor. Vimos que ahora intercede como un sumo sacerdote el cordero sin defecto que era Cristo. Y de ahí vimos al cordero Pascual cuando el cielo se desgarró. Y algo interesante, les dije de la hora, que lo tuvieran en mente, porque nos va a ayudar un poquito más, cómo las fiestas van teniendo un rico simbolismo y van llegando a algo fascinante. Cada tema es una... Yo no sé si ustedes me entienden, pero a mí me emociona. A mí me... Es algo lindo comprobar cómo se cumple cada cosa en el plan de salvación. Y es algo que yo les dije que cuando ustedes terminaran de ver estas 7 fiestas, van a saber por qué son adventistas. Van a fortalecer su fe y los que no, van a tener algo más que ya no soy adventista por guardar el sábado. Nosotros aprendimos también que Cristo murió un viernes. Y eso nos enseña que aún en su muerte, Cristo guardó el sábado. Es lindo saber y entender el plan de salvación. ¿Se acuerdan que el templo del cielo se rasgó? ¿Se acuerdan que la tierra tembló y las rocas se partieron? Eso les dije que lo tuvieran en mente porque ahora vamos a ver algo fascinante que pasa también. Y de ahí el cordero no se le podía quebrar, ¿qué? Ningún hueso. Y a Cristo tampoco le quebraron un hueso. A los dos malhechores le cortaron, le quebraron las piernas, pero a Cristo cuando llegaron ya había muerto. Le metieron la lanza en el costado y se dieron cuenta. Se cumplió completamente como decía el Levítico, como el cordero se mataba. Así que, la Pascua nos libraron del pecado, de la esclavitud del pecado, que esperaban los hebreos, que la liberación cuando fueron liberados de la esclavitud. Pero a nosotros Cristo nos liberó del pecado. Ahora ya no traemos un corderito, un güey, todas esas cosas quedaron porque ahora llegamos al trono de la gracia, por la gracia de Cristo y porque Él murió y pagó mis pecados. Ok, hasta allí vimos ayer, la muerte de Cristo. ¿Qué significaba la muerte de la Pascua? La muerte de Cristo. Había otra fiesta que seguía enseguida de la Pascua. ¿Cuál era? Pan sin levadura. Los panes sin levadura. Si la Pascua significa muerte de Cristo, ¿qué significan los panes sin levadura? No, la sepultura de Cristo. Vean, por eso les dije que pusieran los panes. Vamos a ver del material que les dije, que bueno, yo se los prometí, y a todos los que vinieran, tal vez por los que no vinieron ayer y vengan los, las tres más, se los voy a regalar. El seminario del santuario y sus servicios. En esta página trae tanta información que a ustedes les hubiera costado unos tres meses estudiarlo y se van a ahorrar todo lo que viene. Aparte de todo lo que vamos a aprender aquí, al final de esto, trae cada simbolismo acerca del altar de los sacrificios en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. El abacro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se cumple? La mesa de los panes, igual. Todo, todo, relatado de una forma fascinante y que se lo van a llevar. Y yo les voy a relatar porque hoy quiero tocar dos fiestas para que ustedes vean lo fascinante que es. La mesa de los panes, cuando estudiaron ustedes el santuario, ¿hacia dónde estaba ubicada? Recuerden que cuando estaban aquí ustedes en la vigilia, les dijeron por qué cada el abacro donde estaba, la mesa de los panes, el candelabro donde se encontraba. No es que yo la pusiera donde yo quería, porque recuerden que Dios es un Dios de orden. Todo tenía su lugar y el por qué. Y ahora vean lo fascinante. Allí en Levítico 23 también, en Éxodo 25, del 23 a 30. Yo les voy a ahorrar un poquito de tiempo porque yo quiero que ustedes se lleven mucho alimento espiritual, pero también salgan temprano. Sí, fue construida de madera de acacia recubierta de oro y sus medidas eran de dos codos por uno y un codo y medio. Esta estaba colocada hacia el norte. En Levítico, Éxodo 26, 35, nos dice por qué al norte. Y tenía una cornisa de oro alrededor de la mesa y otra menor sobre la mesa. Se colocaba el pan de la proposición o el pan del rostro que van a ver ustedes. ¿Por qué? Había dos hileras de pan que se ponían allí, de cada de seis panes cada uno de ellos. Ahora, pongan atención porque esto es fascinante. Doce panes, doce patriarcas, doce apóstoles, doce puertas que tiene la Nueva Jerusalén. Vean lo lindo que va a llevar. La Biblia, cada hora y cada detalle, cuando uno lo estudia, te quedas fascinado de cómo un Dios pone todo tan exacto para que nosotros lo entendamos. Ahora, ¿qué se hacía sobre el pan? ¿Qué hacía? Ese pan era sagrado. ¿Recuerdan un día ustedes que Cristo y sus discípulos iban caminando y se les ocurrió a ellos agarrar espigas y agarrarlas así y rastrearlas? Y le dijeron a los parecidos, ¿por qué hacen lo que no es lícito el sábado? Y Cristo les contestó, en raíz de las Escrituras, ¿por qué no leíste que David y sus hombres entraron en la casa de Dios, comieron de los panes que no les era lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Vean lo que dice Patriarcas y Profetas acerca. Aparte que la Biblia te da, a mí me gustan estos libritos, porque me da una visión más grande acerca de lo lindo. En Patriarcas y Profetas 3.59, vean lo que dice. En el primer departamento, lugar santo, estaba la mesa de los panes de la proposición. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte. Otra vez, aquí se lo corrobora, se lo corrobora en Éxodo. Así como su cortina, que estaba, y dos pilares de seis panes, ahora vean esto. Dice, así como el pan era puesto en la mesa, una semana duraba el pan. Y luego de que era durado, venían los sacerdotes y ¿qué hacían con el pan? Lo comían. Cada sábado que tú y yo venimos aquí, venimos y comemos la palabra de Dios. Pero no podían comer, ellos traer un pan viejo, traían pan nuevo. Eso me enseña a mí que cada vez que yo vengo aquí, tengo que traer un pan nuevo para ustedes. Algo que los nutra. Eso hacían los sacerdotes. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. ¿Qué significado? Voy a seguir un poquito. Dice, la cornisa de oro representaba a Cristo como rey y sacerdote. En Hebreos 7 nos da. Como dice, y esta mesa en el lugar santo es representada a Cristo y glorificado en los cielos. Y pueden buscar Hebreos 10, de 12 al 13. El pan de la proposición, solamente los sacerdotes podían moverla, ponerla y quitarla. Y ahora vean una cosa linda. Dice, se supone que no usaban levadura, ya que debían regirse por las reglas de los... Que las normas que existían, ese pan no llevaba levadura. ¿Por qué? Porque la levadura significa pecado. Y ese pan era santo. En la Biblia van a encontrar el pan del rostro, que es el mismo que nos está dando allí. Ahora, dice, había dos columnas de pan ordenadas en seis, en abundancia. Debía ser siempre el pan presente ante el Señor. Señor, allí en una página, en 367, debemos recordar que la mesa es un lugar de amistad y comunión, donde el hambre del pan queda satisfecha. Allí en Patriarcas y Profetas, dice que ese pan, cuando veían comerlo por los sacerdotes, a los hebreos les recordaba que, cuando ellos fueron sustentados en el desierto con el maná. ¿Recuerdan qué había en el arca? Un poquito de maná, la vara de Arón que desverdeció, la ley. Pero ese pan le estaba representando a ellos. Y luego, aquí, en Cristo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace eso del pan? ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vean el rico simbolismo que hay en todo esto. Dice, de igual modo quedamos satisfechos cuando vemos a Cristo y somos llenos de Él. Eso es bien importante saber de qué me estoy nutriendo yo. Hay veces que yo les he dicho a ustedes que entramos a la iglesia porque venimos por una costumbre, por algo que, voy a ver qué es lo que hay. Tenemos que aprender a venir con esa hambre de buscar a Cristo. Porque si el que trajo la palabra no estaba preparado, yo no me voy a chasquear. Yo vengo y me alimento de Él. No dependas de un hombre como no dependemos de un animal, dependemos de Cristo. Y Cristo es el que te satisface. Por eso dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuestros padres comieron del pan del desierto. ¿Pero qué? Yo. ¿Y recuerdan cuando estaba en la cena? Él instituyó la cena. ¿Qué dijo? Que era el pan. Y es lindo. Vean aquí donde vamos todavía. La muerte de Cristo. A los 15 días de este mes será la fiesta solemne de qué? De los panes sin levadura. 15 días. Pero había algo más lindo todavía. Vean lo que dicen patriarcas y profetas. Cada sábado debe ser una experiencia nueva y edificante. Debemos ser nutridos para poder alimentar a otros. Mi hermano. Hay algo que yo tengo que aprender. ¿Qué dijo Cristo? Que iba a ser predicado este evangelio. ¿Por muchas campañas? ¿Por qué dijo? Por el testimonio. Por testimonio. El testimonio que yo ve allá afuera es el testimonio que va a traer a otros. A eso yo vengo a alimentarme. Si tú no estás creciendo espiritualmente, pregúntate dónde está lo mal. ¿Qué está pasando conmigo? No hay una relación. ¿Qué es lo que estorba en mi vida para yo poder ser alimentado? Hay mucho más que hablar de los panes. Pero yo les estoy dando porque aquí van a tener toda la información y más acerca de lo que es acerca del pan. Ahora recordemos una cosa. Cristo instituyó la cena. ¿Cierto? En primera de Corintios, ¿qué dice? Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comad. Los panes sin levadura también significan la santa cena. Pascua, muerte de Cristo. Los panes, la sepultura de Cristo. Y también la cena de Cristo que le instituyó. Jesús tuvo que comenzar la celebración de la fiesta con dos días. ¿Recuerdan por qué ayer hablamos? ¿Y cómo fue que se comió la Pascua? ¿Por qué fue que murió en el 14? Bueno, ahí está. Todos los versículos que ayer vieron, lo lindo que era. Ahora, panes sin levadura, la cena del Señor, que es la aceptación de Cristo o la liberación. ¿Ok? El don de Dios. Los panes, si es que lo aceptas, como el que nos alimenta. Pero ahora viene una que es fascinante. Si esta fiesta que vamos a tocar, ustedes han puesto atención, van a entrar en algo maravilloso. Algo lindo. Y yo les hago una, yo no prometo, pero yo te voy a decir que si tú vienes el miércoles, te vas a quedar fascinado de saber que el Pentecostés en tu mente no va a quedar siempre como lo hablamos. ¿Por qué fue que descendió el Espíritu Santo que descendió el Espíritu Santo? Más importante, lo que pasó en el cielo. ¿Y por qué fue que descendió el Espíritu Santo? Vamos a las primicias. Esta es una de las fiestas que a mí me fascina. Cuando Mario estaba dando aquí su presentación del santuario y hablaba de toda la siembra, yo estaba fascinado por querer hablar porque me fascina. El santuario es algo lindo, pero para hablar del santuario y entenderlo necesitamos unos 15 días. Mínimo, mínimo para entenderlo más o menos. Pero con todo eso que ustedes llevan o van a tener, si ustedes lo estudian, cualquier persona que se pregunte, inclusive le voy a dar los 2.300 días que para muchos de nosotros es bien difícil explicarla. La profecía más fabulosa que nace la iglesia exactamente, la van a llevar en una hojita que usted, y no fue hecha por mí, fue por una hermanita sencilla, que del conflicto de los acuelos en grande y fue en Mayagüez, para que tampoco dieran que fuera un mexicano. Pero fue, es lindo que ustedes lo van a obtener y ustedes, ¿saben qué? Que en 10 minutos a más tardar van a poder explicarle a cualquiera esa profecía, tan claramente, con fechas exactas, por qué y cómo. Ya que muchos de nosotros, yo les pregunto a cualquiera, ¿me puede decir la verdad? Bueno, es que mira, y sé los pedos, pero no van a tener con eso. Todo el material que estamos haciendo, yo quiero que ustedes entiendan por qué están en este mensaje tan fabuloso. El viernes hablé con los jóvenes y les dije el por qué, y les dije que iban a aprender algo lindo. Así que ustedes tienen también que aprender algo de lo que pasa. Así que, ¿qué dice allí? Levítico 23, 9 al 17. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos al día siguiente del reposo. Pongan a esa fecha, pongan atención. La mecerá, el día que ofrecier en la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de dos décimas de hefa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová con olor altísimo. Su libación será de un vino en la cuarta, pan de unir. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades, en dondequiera que habitéis. Han estudiado ustedes esta fiesta, muchos no les dan importancia. Así como cuando ustedes estudian la Biblia y llegan allí a los nombres que fulano, encendó a fulano, a sultano, a mengano, ¿y qué es esto y para qué? En esos siete está el plan de salvación. Pero en esta fiesta específica de las primicias, vean lo que se hacía. Ay, bueno, se lo voy a pasar. Dice que cuando el viernes, recuerden que les dije, ¿qué es lo que pasó? Que los sepulcros fueron marcados, fueron abiertos. Y lo vamos a leer en la Biblia. ¿Cómo era esa fiesta de la mies? Entonces, cualquier judío de ese tiempo, cualquier hebreo, quería que en su campo se echaban suertes a ver en el campo de quién podía cortarse la gavilla y ser presentada a Dios. Y todos deseaban que algún día en su campo cayera la suerte para ser cortada. El viernes, muy de tarde, el jueves se echaba la suerte y ya sabían en el campo de quién caía. Y ese viernes o ese sábado solemne, que es el día del reposo, que es el domingo, porque dice, después, al siguiente día del reposo. Ese día se presentaba la gavilla a las nueve de la mañana. Pero el sacerdote ya tenía que haber visto dónde era el campo. Así que él tenía que tomar el tiempo, ir y contar los pasos o el tiempo que le tomaba el campo. Y ese día fue muy de mañana y tuvo que cortar la gavilla, traerla al templo y ofrecerla a las nueve de la mañana. Ahora, ¿qué pasó? Recuerden ustedes que era presentado ante Jehová. El día que resucitó Cristo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan a María Magdalena que quiso tocarlo? ¿Y qué le dijo él? No me toques, porque no he subido a mi padre. Voy, pues, a mi padre y a vuestro padre. ¿Qué es lo que pasó? Yo se lo voy a relatar de una manera más, porque a veces mis palabras no alcanzan a darle todo el significado. En ese libro que ustedes tienen, vean lo que hacía, vean lo que se pasaba. Antes de esto, para que vean ustedes, pueden buscar en Primera de Corintios 15, 20, para que vean a dónde vamos a ir. ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 20? En lo que yo busco en este librito. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo es la primicia. Y vean por qué. Yo primero les colaboro con la palabra de Dios. Pero hay un texto más que vamos a leer. Mateo 27. Para que vean. Porque muchos no creen. Y la palabra de Dios dice. Mateo 27, 52 y 53. Porque como uno se sabe, a veces uno ya lo pasa leyendo, creyendo que alguien lo sabe. Y me dicen, ¿y los textos? ¿Sí? 27, alguien lo tiene, lo puede leer, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Se dan cuenta que cuando Cristo resucitó, no resucitó solo? Dice la palabra que muchos santos fueron, ¿qué? Resucitados. Cristo no resucitó solo. Por eso a veces leemos la Biblia por leerla y pasar. Ahora vean lo lindo. Si él resucitó y ya había una mies que se presentaba. Vean lo que dice. Pongan atención. Dice, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representada por la gavilla agitada. Era presentada delante del Señor. Durante más de mil años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primicias, los primeros espigas y granos maduros de los campos de la mies. Cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarse en gavilla antes de esa ofrenda que fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así es también Cristo, la primicia representada a la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo de que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él los que durmieron en Jesús. Al resucitar Cristo sacó de la tumba una multitud, ustedes lo están leyendo en la Biblia ya que lo hace un poquito más grande, una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas. Cuando él resucitó salieron con él, eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad y ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Fueron colaboradores con él los que resucitaron. Yo no sé si Juan el Bautista o Jeremías, pero dicen que se le aparecieron a muchos en la ciudad, tenían que haber sido, ¿qué? Conocidos. Porque si alguien se presenta y dice, mira, yo soy Matusalén, ¿quién eras tú de mil años? Dios no te conozco. Pero ahora vean lo lindo, aquí es una parte. Vean en dónde. Por eso hay que conocer la criatura, para que ustedes puedan dar testimonio. Ustedes llevan eso allí, pero aparte tienen que, ¿qué dijo Cristo? Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Vean lo que pasa. Y es lindo. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador, a los sacros celestiales. Mientras ascendía adelante, la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección, le seguía la hueste celestial con aclamación de alabanza. Y un canto celestial acompañaba al gozoso cejito. Y ahora dice, allí está el trono, en derredor del arco iris de la promesa. Allí están los querubines, los serafines, la comandancia de la hueste angelical, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su rey. Pero con una demanda. Él los detiene. Todavía no. No pueden ahora recibir la corona de gloria. Recuerden que Cristo fue al cielo, presentó las gavillas y regresó. No fue coronado. Tienen que entender eso. Ahora dice, la corona de gloria y el manto real. Entra en la presencia de su padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan a la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo. El hijo ofrece a Dios la gavilla de las primicias a aquellos que son resucitados con él como representantes de la gran multitud que salió de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al padre, a quien hay regocijo con un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el padre e hijo habían unido un pacto para redimir al hombre. En caso de que fuese vencido por Satanás, había unido sus manos en solemne compromiso de que Cristo sería fiedad de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al padre. El pacto ha sido llevado plenamente. He acabado, declara el padre consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecho, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo. Y escuchen, se oye una voz, la voz de Dios, proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo, que delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Dios le dice que he aceptado su ofrenda. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los abrazos del padre rodean a su hijo y se dan la orden, adórenlo todos. ¡Qué lindo! Ahora ustedes pueden entender qué significado hay en esa fiesta. Por eso cuando uno lee la Biblia y uno se empieza, el santuario es lindo. Pero las fiestas nos llevan a algo que cuatro mil años le estaban diciendo qué significado había. ¿Recuerdan que yo les leí por qué en este mes yo quería presentar esto? No fue porque a mí se me ocurrió. Ahí decía que a fines de marzo y a principios de abril comenzaban las fiestas. Y en la de cabaña nos vamos a gozar. Qué lindo, ¿verdad? Hace un pacto el Padre. Así que en las primicias que eran ofrecidos allí, Cristo, los cautivos que sacó en su muerte, estaba presentando a las nueve de la mañana la ofrenda que se decía el sacerdote. Ahora está ofreciendo Cristo a los cautivos y les dice, estos que están aquí, si es aceptado mi ofrenda, ¿qué es lo que se ofrecía junto con las gavillas, con la miez? Un cordero sin defecto. Y ustedes van a ver en Pentecostés, se ofrecen siete corderos. Esto es fascinante. Yo no sé si ustedes se emocionan, pero a mí me emociona saber. Yo, ahora les digo, Gloria, yo por eso soy adventista. Yo no soy adventista porque guardo el sábado. A veces ni siquiera lo guardo como Dios quiere. Porque creo en la avenida de... Ay, hermano, tienes que saber por qué estás aquí. Por eso les decía yo que ustedes tomaron su tiempo. Yo respeto su tiempo. Yo sí los hago en corto. Pero lleguen a su casa, investiguen estas cosas. Es parte de tu salvación. Es parte de lo que Dios quiere que sepamos. Es el único pueblo que conoce estas cosas. Que podemos dar una explicación a cualquier otra persona. Yo no sé, pero yo no los veo emocionados a ustedes. Pero a mí me fascinan. A mí sí me emocionan estas cosas. Hablar de Cristo es fascinante. Cristo es el centro de todo esto. Hay algo que tenemos. Los cristianos no estamos ahí para con una cara larga y una cosa. Una cosa es que estemos en la presencia de Dios, pero nos gocemos en estas cosas. Más ahora, ¿qué? Cristo, primisa de los muertos. Aquí el templo, cuando se rasgó, recuerdan que ya no tenemos más. Hay algo que yo quiero que quede claro con ustedes. Si ustedes vienen el miércoles, ¿ustedes quieren saber de dónde fueron cortadas las tablas que Dios les dio a Moisés? ¿Cuántos quieren saber? Vengan el miércoles. Vengan el miércoles y lo van a saber. ¿No es lindo esto? ¿No es algo fascinante? ¿Ves que ya los panes que están ahí en la mesita no significan lo que yo creía? Si esta fiesta es fascinante, yo les aseguro que el miércoles va a ser más fascinante. El viernes vamos a tocar tronqueta y vamos a hablar del día de la expiación. El Yom Kippur. Que hoy mismo estamos en el Yom Kippur. Tenemos que saber en dónde estoy. Si es que ya estoy a cuenta. Si mi nombre pasó. O dónde estoy. Tenemos que dar cuentas a Dios. Mis hermanos, esto no es para que tú te pongas preocupado que ha sido de mí. Esto es para que yo me goce, porque yo tengo un qué? Un gran sumo sacerdote. Tengo un abogado que está delante del Padre y él está ante mí. Y él me dice, es verdad, cuando mi nombre es pasado allí y yo he confesado y estoy bien delante de Dios, es verdad que cometemos pecados, pero ¿qué hace Cristo? Satanás se está acusando, me lo vemos allá en Malaquía. Que él dice, ese es un pecador y es esto. Sí, es verdad cuando dice, Moisés, tu nombre pasa ahora. Y sale allí. Moisés, ¿te acuerdas cuando te robaste este carro y esto? Es verdad que yo lo hice. Y, ok, pero dice Cristo, un momento, señor juez, cuando él está como mi abogado. Entiendan esto. ¿Y qué dice? Espérenme. Yo doy testimonio. Es verdad que lo hizo, pero él ha confesado su pecado y, por tanto, bórrenlo del libro. Allá es donde están siendo borrados. Y se van a gozar el viernes también. Así que, hermanos, yo los dejo con un saborcito para que se lleven algo rico. Y así que ahora tenemos una especie por creencia. Y si le dan un fuerte amén, ella puede venir. Sí, ella sabe que también lo va a venir. Amén. Amén. Amén.